Todavía tenía esperanzas, Puerto Rico sí ganaba, le daba esperanzas a su vez a México que tiene que ganarle a Venezuela para forzar un triple empate si es que los puertorriqueños ganaban. Por lo pronto Italia se vio adelante y se volvía a ir adelante o mejor ampliaba la ventaja con ese cuadrangular de tributera. Y a bailar todos Tarantela y beso para acá y beso para allá. 3 a 1 ganaba Italia pero después Puerto Rico se acercó y terminaría empatando con esta jugada de selección en la que anotaba Mike Avilés. Y mientras estaban en el corre y corre, Avilés marcaba la del empate, se fue adelante. Puerto Rico después con el poder borico, así el de Carlos Correa, ¡pum! En vivo bajito y lo depositó en las gradas del izquierdo. Se acabó la tarantela y se prendió la salsa papá, con todo. Pura sonrisa porque Puerto Rico se llevaba la victoria invicto, terminaba el grupo.